El buque de investigación oceanográfica Esperides ha regresado este lunes a su base en el Arsenal de Cartagena después de 171 días de campaña antártica. Es ya la octava que realizan. Hemos realizado los siete proyectos de investigación, la verdad es que ha ido todo bastante bien, a pesar de que siempre hay complicaciones, el tema de meteorología, hay ideas que son más complejas, pero al final tienes que ir readaptando la planificación. Muy satisfecho con los resultados obtenidos. Su travesía arrancó el pasado 24 de noviembre. Desde entonces han llevado a cabo una serie de proyectos de investigación científica multidisciplinar en el Océano Atlántico. 23.600 millas aproximadamente, que equivale a una vuelta al mundo por el Ecuador. Los momentos más complejos es cuando la meteorología te castiga, en la Antártida o en el curso del Mar de Oces, que como saben es uno de los mares más peligrosos, por no decir el más peligroso del planeta. Aunque los científicos han regresado con una buena sensación. Los científicos han venido también satisfechos de las campañas. Cierto es que se han encontrado con, por ejemplo, un problema de gripe aviar altamente patogénica, que nos ha tenido no solo preocupados, sino también considerando cómo, qué medidas había que tomar, qué implicación podía tener, no solo desde las escuelas, sino también a los pingüinos, y también el paso a otras especies, como los humanos, y luego también trozos de hielo sueltos. Con mucha emoción, los familiares de los miembros de la tripulación esperaban impacientes la llegada de sus seres queridos. Seis meses, seis meses. ¡Oh, hay muchas ganas de verlo! Es emocionante, ya son tres años los que están en el esperides. Seis meses sin vernos. Con mucha emoción, mucha emoción. El principio es duro, poquito, pero vamos, muy bien. Además, él está feliz y contento. El esperides concluyó su actividad en la Antártida en la segunda quincena de marzo. Después realizó una última parada logística y de descanso en el puerto de Buenos Aires, desde donde iniciaron el regreso a Cartagena.